El mito de la canción es lo siguiente, que Mobu Inayma, Mobu Inayma, por su propia inspiración, permitió que existiera ese lugar que se llama Komomo, que queda de aquí la chardera hacia abajo, como dos horas, por río en un motor fuera de borda. El dios Mobu Inayma permitió que se diera, digamos, la creación de la humanidad de ese sector en ese lugar. A partir de las seis de la mañana, a partir de las seis de la tarde, la madre tierra empezó a dar luz a los seres humanos. Esa madre tierra es esto. Y ese hueco, pues, si vamos biológicamente, es la parte, digamos, genital de la mujer. Entonces, empezó a dar luz a nacer los seres humanos. Pero había unos auxiliares que nacían los bebés y lo fueron ubicándolo así al lado del hueco, digamos así, al borde. Lo fueron acostando. Había tres auxiliares, una avispa grande que se llama Cuegoma, estaba el tigre también, y el rama, es decir, nosotros llamamos hombre blanco, pero era más fornido, alto, fuerte, eran blancos de piel, pero de esta religión. No eran venidos de Europa, sino... Entonces, eran esas dos personas, tres personas que estaban ahí ayudando. Nacía el niño o la niña, y las manitos venían juntas, o sea, pegadas como de un renacuajo. Entonces, el Cuegoma, la avispa grande, venía ahí y lo arreglaba, quitaba, digamos, esas placentas o esas telarañas. Por eso eran nuestros manos que eran así, ya bien organizadas. Y el tigre también estaba ahí ayudando. Y lo fueron sentando ya pareja, sí, por pareja, hombre y mujer. Entonces, y así fue toda la noche, ella fue dando luz, luz toda la noche, hasta las seis de la mañana. Y a las seis de la mañana, llegó una señora del mal, y ya, digamos, se atravesó en el momento, en el hueco. Entonces, ya dejaron de nacer los seres humanos, y muchos se quedaron adentro. Y esos seres humanos que se quedaron adentro se convirtieron en hormigas, en monos, en micos. Entonces, amaneció, y los seres humanos estuvieron sentados a la orilla del lago. Entonces, las placentas lo fueron tirando al río, al lago, y esa placenta se convirtió en una boa. Entonces, los que estuvieron sentados querían comer algo, querían, tienen hambre. Entonces, dijeron que vamos a comer, y en eso sale la boa, en el lago, a flotarse. Entonces, dijeron, queremos comer esa boa. Pero los tres ayudantes llamaron un gavilán grande, que le dije, Tetec. Llegó él volando con las garras hasta la orilla del lago. Al instante, llegó el gama con un palo, le dio un garrote a la boa. Se murió la boa, y entre todos comieron eso. Y después de eso, ya el gama lo llevó por allá arriba, se dice Bocana Idu. Cerca del corrimiento del Encanto San Rafael, por ahí su lado. Allá se reunieron, y última vez se reunieron, y de ahí ya, él los envió para esa zona de la chorrera. Otro, se llama Aimene, lo que viene acá. Otro fueron para otros sitios, para San Rafael, otro para el Encanto, para Arica. Es lo que hoy en día se llama, según la constitución del 91, se llama resguardo previo por Tumacho. Quien relata este mito sobre la creación de la humanidad en la cultura huitoto, es el padre César Juragaro Manaideque, indígena y sacerdote católico de la comunidad de la chorrera, en pleno corazón de la Amazonía colombiana. Este relato da cuenta del origen y el nacimiento de la humanidad en esta región. Es el mito de la creación de su comunidad. Yo hice mis estudios de primaria, aquí en este lugar, en el internado Santa Teresita del Niño Jesús. Allá entré a kinder, en mi época existía kinder, hasta kinder primaria. Pero mientras yo estudié en este internado Santa Teresita, aprendí muchas cosas autótonas de mi región, la cultura, los usos y costumbres de mi pueblo, el conocimiento que me dieron los ancestros, mis mayores, los grandes sabios. Y conocí todos los secretos a los que tuvo a mi alcance, el conocimiento, la sabiduría, la sapiencia del pueblo y todo. Y también aprendí a convivir con ese medio tan bonito, con esos árboles, empecé a convivir con los ríos, con ese lugar. Entonces, ahora que vuelvo a través de este lugar, me siento como un hermano más de la naturaleza. Me acuerdo que llegó en el tiempo Satena. Entonces, fui corriendo por aquí, llegué sudoroso y me metí al avión y me fui para Leticia. Allá, en Leticia, empecé a estudiar y a aprender, digamos, cosas de educación occidental. Entonces, unos sabidotes formaron en la comunidad lo que llaman grupos vocacionales. Entonces, ellos me incluyeron ahí. Me dijeron que usted es buen muchacho y que puede hacer parte de este grupo de las vocaciones para que sean sabidotes. Entonces, ahí fue donde ya me metí en eso y el tiempo me fue llevando como este río. Él es el padre Luis Guillermo Sarasa. Es sacerdote jesuita y asesor de la tesis del padre César Juragaro. Han venido trabajando juntos en esa premisa de la teología comparada de la creación judeocristiana y huitoto. Viene a acompañar al padre César para la presentación en la comunidad. Yo nací en un pueblo del departamento de Caldas, en Salamina, Caldas. Y nací en los años 60. Ustedes podrán entender que no teníamos televisión. Que durante esos primeros 10 años de infancia estuve al lado de mi familia, de mis padres, los abuelos, los tíos. Y los encuentros que teníamos todos los días en las horas de la tarde eran encuentros culturales. Y yo creo que eso fue lo que hizo que yo empezara a tener como una fascinación por el relato, por el cuento. Creo que ahí aprendimos a conversar, a contarnos la vida. ¡Gracias! 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 El Padre César es el primer indígena huitoto de la Chorrera que se ordena sacerdote católico. Y esta vez viene a su comunidad gracias a su trabajo académico en la maestría en teología de la Universidad Javeriana. La misión que tiene el Padre con esta visita es exponerle a su comunidad el resultado de su tesis. Acá, entre los huitotos, es indispensable la socialización y aval comunitario de este tipo de trabajos. Por medio de Cristo, a los principados y autoridades, los ofrecidos... Moisés tenía cercanía con Dios. Tanto que Moisés, cuando bajaba de la montaña, quedaba en un lado, defendiendo a los mal débiles. Esa es la visión de la iglesia. Que fortalecidos por el signo de la cruz, para que sus oyentes presten oído al Evangelio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, al principio, al siempre, a los siglos. Amén. Lo que yo estoy investigando se llama la creación en el pueblo judío y la creación en el pueblo huitoto. Para hacer una teología comparativa del comúnmafo, quiere decir, el hueco donde nacieron los seres humanos de esa región, los huitotos, los boras, los ocainas. En relación con el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 18. Es para mostrar los vestigios o las huellas de Dios en las culturas. No solamente Dios se reveló en los judíos, Dios también se manifestó en otras culturas, en otras religiones, en el Islam, en el budismo. Como acá en nosotros, los huitotos, también Dios se reveló. Están las huellas de Dios a través del relato del comúnmafo. Ya Dios estaba acá. Dios nos vino en la barca de Cristóbal Colón. Jesús sentado ahí vino. Uy, llegué a América. No, Él ya estaba acá a las huellas de Dios. A través de los mitos, las leyendas, a través de la reunión de la comunidad. Ahí está Dios. Esos son los vestigios. Las huellas de Dios. Cuando pensamos en la chorrera como corazón de la Amazonía colombiana, vale la pena entender su ubicación más exacta. Para llegar hasta aquí, hay dos opciones. La primera, tomando un avión DC-3, heredado de la Segunda Guerra Mundial, que cumple la función de transportar carga y pasajeros hasta el interior del país. Este avión se aborda en San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare, ubicado a 399 kilómetros de Bogotá. Desde San José del Guaviare, se deben hacer más o menos 445 kilómetros hasta la chorrera. La segunda opción, tomar un bote desde Leticia, capital del departamento del Amazonas, al sur de Colombia, y hacer 438 kilómetros por los ríos al interior de la selva. El trayecto puede durar unos 15 días navegables. Llegar hasta la chorrera supone un reto, y tanto el padre César como el padre Guillermo han asumido este reto como pilar fundamental de ese trabajo académico. Para ellos, uno de los puntos más importantes es la socialización con la comunidad, y por supuesto, su aprobación y visto bueno de la tesis. Empezando el trabajo, también le prometí que vendríamos a su comunidad para presentar el trabajo delante de su comunidad, y para que la comunidad nos avalara. Él sí me dijo que tengo que ir a la chorrera, y allá va a presentar, si ellos aprueban, y entendieron, entonces dice el graduado, y si no, no. Él es Manuel, abuelo y líder indígena de la chorrera. Es quien tiene la vocería de la comunidad, y por el que pasan todas las decisiones que se deben tomar dentro de la maloca. Ahí, en esa maloca, el padre César hará su exposición frente a sus vecinos. Nuestras autoridades, pues, tienen que darle permiso, de todas maneras, para que resulte el trabajo bien, en la cual, pues, yo estoy acá representando a todos, de las autoridades tradicionales de los cuatro pueblos. Y de igual manera, bienvenido, esto es chorrera, esto es la población, las autoridades. Gerardo, gobernador y líder indígena, hace parte también de los interesados en conocer el trabajo del padre César. Todo lo que hagamos, lo tenemos que mostrar, para que la sociedad, el abuelo, se dé cuenta de que, como nieto, como heredero de esos territorios, sí ha podido entender, y sí ha podido hacer bien las cosas. Es lo que más se valora. Si algo estuviera de desacuerdo a lo que hemos hablado, pues, las autoridades, entre todos, lo corregimos. No solo con el padre César, sino todos tenemos esa responsabilidad. Puede ser otra persona. Tenemos muchos personajes estudiando en las afueras. También van a venir a presentar sus trabajos, porque eso ya fue encomendado. Pero si alguien que no ha estado como consultando, haciendo solo sus cosas, pues, claro, ahí sí nos toca decir, qué pena, compañero, pero pare un momento, y aquí, ¿qué pasó? Ya. Venga, padre, bueno, compartir. Otro tipo de permiso es lo que ya decían ellos. Es para que las personas que vienen, hacen un encuentro con nuestra cultura, el trabajo de ellos sea fructífero. Ellos aquí son celosos porque cuidan su conocimiento. porque, por ejemplo, hay muchas fundaciones en Colombia que han venido acá. Vienen, tan, 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 graban, analizan y los comercializan afuera. Es decir, montan lo mismo. Pues, la gente, por necesidad de vivir, pues, va y ellos montan su negocio. Entonces, también se dieron cuenta. También aquí, los huistotos se dieron cuenta. Y ellos dijeron, más bien, tengo que ir colocando límites. Entonces, el huistoto consulta con los abuelos, que ya vivieron porque ya se han sentado encima de la maloca y que cuidan a los nietos. Entonces, ellos se concentran y hablan con los abuelos y dicen, esos son visitantes, no le hagan daño. Que la culebra esté quieta, que el tigre esté quieto, porque van a venir nuevos visitantes, no le hagan daño. Entonces, el camino ya está bendecido. Entonces, no pasa nada, digamos, los que vienen de afuera. Vuelven a estar sanos y salvos. Es por eso que, ese famoso permiso. Cuando se piensa en la premisa del Padre César, en comparar la creación de la humanidad desde los puntos de vista cristiano y huistoto, la primera pregunta que puede surgir es, ¿cómo es el encuentro de estos dos mundos? ¿Cómo se entretejen estas dos miradas tradicionales y religiosas? ¿Cómo ha sido la convivencia entre religión y tradición en un sitio como La Chorrera? Infundir en sus corazones el Espíritu Santo para que hechos de todo para todos atraigan a la humanidad. Uno primero se puede sorprender y decir que hace una imagen de Jesús presidiendo la maloca. Hay antropólogos que han dicho que es una barbaridad haber hecho eso. Y puede que estéticamente resulte algo raro. Pero esta es una comunidad que fue evangelizada hace muchos años y ya tienen una fe. Y a los otros les puede parecer kitsch, les puede parecer raro, les puede parecer atemporal, les puede parecer feo, lo que quieran. Pero fueron ellos los que lo pusieron. Ellos son los dueños de la maloca. Y ellos son los dueños también de esa imagen que quisieron poner ahí. Para ellos tiene sentido, por lo tanto, vale. Las cosas valen cuando tienen sentido. Digamos, la institución de aquellas épocas, porque ahí está la institución actualmente, pero son nueva generación. Ellos no tienen por qué pagar el pecado de los demás. Pero la institución de aquella época en todo el mundo era en Colombia católico, colegios y todo eso. Pero acá también esa institución de esa época llegó. Lo que quitó fue del idioma. No podíamos hablar, o ellos, mi mamá. El idioma era prohibido. Era hereje el que hablaba del idioma. Anatema se ha expulsado. Le contaba a mi mamá que le cortaron el cabello por hablar del idioma y la metieron al calabozo. Esa era una ofensa grande. Pero porque la pastoral no había progresado, la teología ha progresado gracias a la después de los teólogos, nuevas investigaciones, nuevos resultados. Hoy en día ya se valora. La coca y la Biblia es como lo sagrado, el sacramento más importante que tenemos en la comunidad. Como en la iglesia está el pan y el vino, por decirlo. Pero antes no. Eso era mejor dicho. Y eso daba miedo hablar, demostrar que uno habla de idioma. Habla al escondido. Y el mambea, la coca, eso era lo veían mal los misioneros de esa época. Los capuchinos, las hermanas Lauritza. Entonces, esa parte fue dura y yo creo que también no sé cómo sanar esa historia. Como decía John Sobrino, un gran teólogo de la liberación, cómo sanar las historias. Es quizás esa la búsqueda de la simbiosis. Se la va buscando y va entrando poco a poco. Si ya la imagen de Jesús, el Cristo, preside la maloca, es porque ellos quieren confesar una fe que tienen que no desecha sus propias tradiciones y su propia cultura. Y lograr que las entidades más altas entiendan que ellos tienen que hacer el camino de inculturación, eso es demorado, eso es difícil. La iglesia tradicional, católica, sigue siendo bastante conservadora en eso. Creo que César puede ir haciendo eso porque todavía nosotros tenemos cosas que se hacen en la maloca, cosas que se hacen en la iglesia. Quizás, tal vez, César pueda realizar liturgias que se hacen en la iglesia, pasarlas a la maloca. Pero con lo que hacen aquí, las comunidades, los bailes, ¿por qué una comunidad se reúne toda una tarde y pueden pasar diez horas reunidos? Y nosotros en una iglesia después de media hora tal vez ya nos queremos ir. El Padre César llegó como que es como meter la mano a uno en la conciencia y sacó Dios. esto que usted quiere así va a ser. O sea, eso fue el papel de meterle la mano a uno como que por ahí ya en la conciencia y digo, usted quiere esto, ¿no? Que soy la persona. Yo creo que lo que vi en César fue como un deseo serio de poderle aportar a su comunidad. no solamente estaba pensando en su formación personal y él nunca se ha referido a yo soy quien me estoy formando, yo soy quien va a obtener un título en la Universidad Javeriana, soy yo quien va a tener el orgullo de llevar un cartón a la comunidad para mostrárselos. No. Siempre en nuestros encuentros ha habido un diálogo sincero, tranquilo, sereno, de buscar la comprensión. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este Gracias. 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 Gracias.